Aquel caminante o aquella persona o aquel visitante que ha llegado a Ayacucho siempre se va con una nostalgia, decir, oh me voy a Ayacucho querido. Semana Santa, si bien es cierto, son días de guardar, pero esta semana es de fervor peruana, de entrega y de creencia, pero Ayacucho ha recibido la venia, gracias a Dios, la venia divina, para reiniciar su hermosa Semana Santa. Hermano, realmente es una bendición. Ayacucho, tú sabes que es en el significado, traduciendo de quechua al castellano, rincón del alma o morada del alma. Y esta, digamos, escenificación de la pasión de Cristo, creo que es de las mejores que hay en el mundo. Ha sido una tierra que te ha dado una, digamos, una bienvenida calurosa. Aquel caminante o aquella persona o aquel visitante que ha llegado a Ayacucho siempre se va con una nostalgia, decir, oh me voy a Ayacucho querido. Eso me ha pasado a mí dos veces. A quienes quisieran disfrutar de este hermoso Ayacucho. Mira, yo he estado intentando conseguir alojamiento, no he conseguido, ¿no? Ni para los propios ayacuchanos. Nada, pero yo, bueno, ya he tenido que tocar las puertas a los amigos, entonces me han dado un campito en una casa, pero ahí sí, un hotel no he encontrado. Sin que suene a cacha, les vas a caer. Sí, sí, de todas maneras. Chau. 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 Gracias por ver el video.